¡Muy buenas! Aquí estamos para reaccionar al nuevo videoclip de Dua Lipa, que se titula Weird God. Ya se ha puesto a la venta esa Moonlight Edition. ¿Qué te han parecido las canciones que ha incluido en esta nueva edición? A ver, escuchas el disco entero y, claro, rompe un poquito el sonido que tiene lo que es Future Nostalgia. Es la otra cara de la luna, muy opuesta, claro. Y después, entre las canciones inéditas, la mitad vale la pena y la otra mitad no. Me enorgullece que tiene Fever, que es un hit junto a Angel, la de The Prisoner junto a Mary Sands, que es otro hit, y un día junto a Yvonne, que también es otro hit, con lo cual ahí ya los hits... Pero luego tiene también la de Normani, pero en solitario. Sí, eso no me ha gustado porque me ha gustado más la versión que se filtró con Normani. A ver, vamos a ver lo que ha pasado aquí. Y es que cuando Dua Lipa hizo la colaboración con Normani, Dua Lipa, no estaba al nivel que estalla este año, que es la artista del año. ¿Y qué? ¿Y Angel? No, Angel es una cosa muy diferente, porque está triunfando mucho en Francia y es para abrir mercados en Francia, pero Normani no es conocida en ningún sitio. ¿Y el Da Baby este? ¿Da Baby? Se está arrasando en Estados Unidos, cariño. ¿No te gusta? ¿No te gusta? Pues tiene la agencia de más vendida del año pasado, en el top 5 casi toda. Ya me jodería, lo siento a Estados Unidos. Da Baby, cariño. Bueno, pues por eso. Ella quiere colaborar con Kylie Minogue, con Da Baby, con J Balvin, con Bad Bunny, con Madonna, que ha colaborado con la Missy Helio, con Gwen Stephanie, pero hombre, Normani, ¿quién es Normani? Está colaborando con leyendas, bueno, se viene una Super Bowl de Dua Lipa de repente, la primera británica en hacerla. Puede ser. No creo yo que eso pase alguna vez. Bueno, creo que algún británico habrá hecho una Super Bowl, yo creo que sí. Habría que inspeccionar esto. Los Rolling Stones... Los Rolling Stones son de... Pues no sé, estamos un poco jodidas, sin nacionalidades. Sí, la verdad es que ahora mismo no sé yo, eh. No caemos. Bueno, acabo de quedar de cateta, pero bueno, da igual. En cualquier caso, vamos a ver este We Are Good, que además la canción no entiendo por qué ha sido single, estando That Kind Of Girl o If It Ain't Me, cualquiera de las dos. Vamos a ver qué tal es el videoclip. Play. Uy, no, espera. Play. Lo que nos gusta es que ha apostado por un... Estaba chupando una... Un lucaso. Un lienzo. Un lienzo precioso. No, una zambomba. Estaba apretándose. Uy. Recuerda un poco a Positions, ¿no?, en el instrumento. Una... Una langosta. Una langosta. No, qué gran voz. Parece cuando Electra se presentaba a cantar en pose. Con su vestido. Este. Creo que más lindo. ¿La habías escuchado a la canción? Sí, pero es que... Bueno, entienden que otra es mejor, es de las inéditas, lo que has dicho tú. Y ha cogido la langosta. Uy, madre mía, Dua Lipa. Esta canción es que no nos levanta, entonces vamos a ver el video. ¿Por qué estás asentado? Debe ser, sí. Me he escupido y todo. ¿Tú? Ah, acabo de escupir sin querer. Intermission. Wow, otro outfit. Sí. Pero qué vará de arena aranja. Es un poco la posición de Ariana, en plan con dos bailarinas, ¿no? Bueno, ella también la ha hecho en Break My Heart. Pero el rollo de la canción y todo es como muy Ariana, ¿no? Recuerda a Positions, lo que es instrumental. Aunque Positions estando muchísimo mejor. Canción. 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 A lo mejor la ha sacado para abrirse un poco puertas en Estados Unidos. A ver, yo creo que también ha sido por mostrar un perfil diferente, ¿no? Pero pobre Langosta, ¿cómo la cocinaron así? Se ha focalizado mucho Dua Lipa en lo bailable, en el electro pop, en el dance, etc. Y ya pues esto es un cambio de tuerca, ¿no? Pero... Uy, uy, pobre Langosta. Está viéndolo venir. Oye, esto es... ¿No? ¡Esto es grotesco! ¡Esto es canibalismo! Pero yo sigo... Le toca a ella. No puede estar... Pobre. Oh, cariño. Eso es como... Como la escena de la sirenita. Sí, que la saque. Con Sebastián. Por favor. Sebastián, huye. No funciona tu pipa. Una mala función. Una mala función. Otra de adentro. ¡Que escape! ¡Que escape la Langosta, por favor! Quiero que... Hay la siguiente. Se puede escapar. Oye, que duro, ¿no? Un... ¡El barco! ¡El estando en barco! ¡El Titanic! ¡Oh, escapó la Langosta! ¡Que linda! ¡Se hundió el Titanic! ¡Que estaba cantando el Titanic! Y ahora, los humanos van a acabar... ¡DON! En el hábitat de la Langosta. Pero, ¿y estos planos? Que lindo quedó el vídeo, ¿no? Parece de la película de Titanic, ¿de verdad? El vídeo está lindo. Y... Y... Y la historia está muy guay. Es muy bonita. ¡Ay! ¡Escapó la Langosta! ¡Dónde está Rose! ¡Y la humanidad castigada! ¡Por hija de puta! ¡Que están en Titanic, por favor! El barco que fue de Inglaterra a Estados Unidos. Están... Están... ¡Están Jack y Rose ahí arriba! ¡Vaya, Heyman y Gabo! Y ellas están siendo interpretadas por el sumergible Molly. ¡Ay! Está muy guay el vídeo. Me ha gustado. Además que es muy bonito porque es un poco conciencial con los animales, ¿no? ¡Ay, me ha gustado! ¡Qué lindo! ¡Se salvó la Langosta pero no Jack! ¡No se salvaron! ¡Los humanos se salvaron! ¡No se salvaron! ¡Qué lindo! Bueno, la verdad que el vídeo está muy bien. La canción, pues nada que ver con el vídeo. Es como totalmente opuesto. Es buenísimo el vídeo. La canción malísima. Pero oye... A mí hasta me ha empezado a gustar con el vídeo. Igual es de estas que con las escuchas va ganando un poquitito. ¿No será un grower? Veremos a ver. Yo no lo creo, ¿eh? No lo crees tú. A ver si lanzan más singers de esta edición Moonlight. Porque tienes el Akino Kelly y Fear in Me. Que cualquier de las dos es un singlet. Sí, un pepino. Vamos, por favor. Pero ya Dua Lipa que deje de estirar ya. Future Nessalia porque a la gente la hago Germanía. Sí. Además es que cuando tú haces una reedición, vienes a sumar, como hizo Lady O.A. La queixa con Caníbal. Pero aquí viene como un poco a restar. Bueno, yo lo entiendo más o lo consigo un poco más como una edición más completa con todas las canciones que también han sacado durante esta era. Recoger un poco la era. Ajá. Y de paso pues ha metido algunas canciones, pero yo lo veo más significado más que eso que incluye pues eso, los remises y las canciones que han sido éxito también este año. Un patio rillo. Y entonces, pues bueno, incluirla en lo que ha sido esta luna. A la luz de la luna. Claro. Pero que ese otro nombre o algo yo que sé. A la luna de Valencia. Porque Future Nessalia ya es como un clásico y esto lo ha ensuciado un poquitín. ¿Qué va a ensuciar? Vamos a ver. Future Nessalia es lo que es. Y esto, pues bueno, pues una cosa más. Queremos saber qué opináis vosotros, obviamente. Que sois los que tenéis autoridad aquí. Nosotras somos dos mindundis. Entonces, claro. A ver. Tú serás un mindundi. Yo soy un mindundi. Yo, naturalmente, soy la máxima autoridad en YouTube en materia pop. En materia pop. Y lo sigo siendo. Ajá. Yo no, entonces me encantaría saber qué opinan ustedes. Que su opinión vale más que la mía. Me gusta, me interesa mucho. Muchas gracias por vernos y que os ha parecido el vídeo. Nos vemos.